Que linda te veías Con tu traje de baño lo recuerdo Muy bien fue un primero de mayo Que linda te veías Con tu traje de baño lo recuerdo Muy bien fue un primero de mayo Yo sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar para irse escondido Yo sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar para irse escondido Yo sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar para irse escondido Yo sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar para irse escondido Paraíso escondido fue nuestro testigo Cuando yo te besaba a la orilla del río Paraíso escondido fue nuestro testigo Cuando yo te besaba a la orilla del río Sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar, paraíso escondido Yo sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar, paraíso escondido Yo sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar, paraíso escondido Yo sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar, paraíso escondido Yo sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar para irse escondido Yo sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar para irse escondido Yo sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar, paraíso escondido Sentía divino porque estaba contigo Tan bello lugar, paraíso escondido Yo te quiero llevar, yo te llevo conmigo Tan bello lugar, paraíso escondido Solito los dos a la orilla del río Tan bello lugar, paraíso escondido